La gente me señala, me apunta con el dedo Susurra en mis espaldas y a mi me importa un bledo ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño Sé que me critican, me consta que me odian Envidia les corroe, mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mis circunstancias les insultan Mi destino es el que yo Decido, el que yo Él dijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré No hayas temas de adorarte Para cambiar ahora Me mantendré Firme en mis condiciones Reposaré mis posiciones Mi destino es el que yo Decido, el que yo Él dijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré Yo soy así, así seguiré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré